El concepto de sostenibilidad en los hogares Marjal se plasma en ventajas de ahorros. La vivienda verde está pensada para conseguir un uso energético de agua lo más eficaz posible. Su diseño e instalaciones obtienen una óptima utilización de los recursos para que tú ahorres día a día. El diseño de la vivienda se ha realizado para que el sol, abundante recurso en nuestra tierra, ilumine el máximo número de horas la vivienda, lo que limita el gasto de luz eléctrica y permite acumular energía en la forma de agua caliente desde los paneles solares, reduciendo de esta manera el gasto en energía eléctrica. Las bombillas LED por toda la casa emiten luz y no calor como una bombilla convencional. Estas maravillas lumínicas utilizan casi un 80% menos de electricidad que una bombilla normal. La instalación de una caldera de biomasa que utiliza peles provenientes de podas forestales no solo es eficiente, también lo es económico y ecológico en comparación con una caldera que utiliza energía fósil contaminante. Reductores de caudal en los grifos dan la misma sensación de cantidad de agua utilizada pero con menos de la mitad de agua que un grifo convencional. La correcta utilización del agua en un país con pocas precipitaciones es básico para una política de sostenibilidad seria. La recolección de aguas pluviales y su almacenamiento posibilita el riego todo el año del jardín. En una parcela de 500 metros cuadrados con plantas autóctonas, el ahorro es más que notable. Esta agua también se utiliza para el agua de las cisternas del cuarto de baño, lo que supone otro ahorro más. El reciclaje de aguas grises aporta un gran ahorro. Se toma las aguas de la lucha y del lavabo, luego se filtra, dejándolo perfecto para el riego del jardín.